¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de bioquímica de alimentos. Vamos a continuar estudiando la bioquímica básica de las enzimas. Como les mencioné en el video anterior, la composición química de las enzimas tiene una parte proteica y una parte no proteica. En la parte proteica tenemos a los aminoácidos unidos por el enlace peptídico, formando toda esta gran estructura que se observa aquí, formando parte de la estructura nativa, la estructura plegada de la proteína. Y tenemos esta parte no proteica que tiene grupo prostético, tiene coenzimas y cofactores, y que en este video nos vamos a enfocar a conocer esta parte. Vamos a conocer entonces por qué son necesarios las partes no proteicas en una enzima. Pues bien, la parte no proteica de una enzima es necesaria porque sin ella, la enzima no tiene actividad biológica, es decir, no puede catalizar reacciones. Entonces, entra este nuevo grupo de componentes químicos que se enlazan a la enzima, y les vamos a llamar coenzimas, cofactores o grupos prostéticos. Y ellos van a llevar a cabo un conjunto de funciones que no puede hacer la parte proteica. Por ejemplo, este grupo de funciones puede ser catálisis electrofílicas, química de óxido de reducción, rearreglos internos de los átomos o de un grupo de moléculas, transferencias de grupos y otro tipo de reacciones. Entonces, este tipo de reacciones no las puede llevar a cabo la parte proteica, y van a apoyar para llevar a cabo todas estas reacciones los grupos prostéticos, las coenzimas y los iones o minerales. Bien, ahora aprendamos algunos conceptos importantes del lenguaje de las enzimas, y en este caso vamos a hablar de las apoenzimas y las holoenzimas. Entonces, apoenzimas se le llama a la parte proteica de la enzima que no tiene actividad biológica si no se encuentra unido el cofactor. Bien, estos cofactores o coenzimas, aquí los tenemos en esta figura, pueden ser coenzimas, grupos prostéticos o un metal que está en su forma iónica. Entonces, vean la imagen. Bien, si tenemos solamente la parte proteica, estaríamos hablando de la apoenzima y no tiene actividad biológica. Pero en el momento que ya se une la coenzima, el grupo prostético o el metal en su forma iónica, ya tenemos aquí la unión, como se ve con estas líneas, que están representando los enlaces químicos entre la parte proteica y la parte no proteica. Entonces, tendríamos ahora una holoenzima. Y la holoenzima, pues es un concepto que para las enzimas, la bioquímica de enzimas, significa que esta molécula ya tiene actividad biológica. Ejemplos de cofactores y enzimas los vemos en esta tabla. Tenemos entonces que las coenzimas son estas moléculas orgánicas, que muchas de ellas son vitaminas del complejo B, como la tiamina, la piridoxina o piridoxalfosfato, la biotina, el tetrahidrofolato, la cobalamina, son vitaminas del complejo B. Y cada una de ellas trabaja como coenzima en las enzimas que podemos leer por aquí. Por ejemplo, la tiamina pirofosfato es la coenzima de la piruvato deshidrogenasa. Y esta flavina adenín nucleótido y la nicotinamida adenín dinucleótido, estos son precisamente parte de los grupos prostéticos. En este caso, ellos también trabajan con otras enzimas. Por ejemplo, esta trabaja con la lactato deshidrogenasa. La biotina, por ejemplo, trabaja con la piruvato carboxilasa. Entonces, cada una de ellas se puede encontrar enlazada a su enzima en particular. Entonces, sin ellas, sin las vitaminas, la parte proteica de la enzima no puede trabajar. Y luego tenemos acá los metales, como el zinc, el magnesio, níquel, molibdeno, selenio, manganeso y potasio. Ellos también son esta parte no proteica, son los minerales, minerales, la importancia de los minerales en la nutrición. Es porque bioquímicamente forman parte de la parte no proteica de las enzimas, de la estructura química de una enzima. Entonces, así tenemos el muy conocido magnesio de más 2, que es este cofactor de la exoquinasa, que es una enzima que trabaja en la glucólisis, que es muy importante para la obtención del ATP, de la energía. Así tenemos también selenio, que es el cofactor, por ejemplo, de la enzima glutatión peroxidasa, que forman parte de este sistema antioxidante de protección que tienen las células. Entonces, vemos pues que moléculas orgánicas y minerales son precisamente esta parte no proteica de la enzima, y son vitaminas y minerales que dan su relevancia nutricional a la dieta. Cuando decimos hay que incluir vitaminas y minerales en la dieta correcta, y es precisamente porque sin ellos las enzimas no pueden trabajar. Entonces, resumiendo, tenemos que la composición de una enzima, es decir, referido a la estructura química, está esta parte proteica que puede llevar a cabo ciertas funciones, pero está esta parte no proteica que le vaya a ayudar a llevar a cabo otras funciones que esta parte proteica no puede hacer. Y bueno, entonces la parte no proteica está conformada por vitaminas y minerales, que son los micronutrientes, y bioquímicamente forman parte de la estructura química de la enzima, y podemos ver que se llaman micronutrientes, porque si observamos aquí, es una cantidad, o sea, es a nivel de tamaño, es una pequeña molécula, en este caso es un solo ion, y es muy pequeño con respecto a todo este gran, gran tamaño que tiene la parte proteica. Entonces, en cantidades muy pequeñas son suficientes para que puedan activar a toda esta gran molécula que es la enzima, y que entonces ya la enzima como holoenzima pueda hacer la transformación del sustrato. Bien, con esto terminamos esta parte de repaso de lo que es la parte no proteica, la holoenzima, la apoenzima, cofactor, grupo prostético, y el yon, ¿verdad?, que son los que le dan la actividad biológica a las enzimas. Espero que hayan recordado esta parte de su bioquímica nutricional. Gracias. 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 Gracias.